TITO CAPÍTULO 2 TITO CAPÍTULO 2 Supongo que todos nosotros hemos tenido o por lo menos hemos visto a un entrenador muy severo, muy duro. Si sea para un deporte, si sea para el ejército, si sea para bajar de peso, quién sabe de qué se trata el entrenador. Pero todos tenemos imágenes de un deportista haciendo ejercicio y el entrenador allí gritándole, diciéndole que debe echarle más ganas. Y lo que realmente hace que cualquier entrenador sea bueno es que está comprometido con que tú logres tu meta. No va a permitir que tu pereza o tus deseos, cualquiera que sean, te distraiga de dicha meta. Te va a empujar, te va a gritar, te va a animar, esforzarse y solamente un poco más. Y en el pasaje que estamos viendo en esta mañana en TITO 2 de los versículos del 11 al 14, Pablo nos indica que tenemos un entrenador, de que la gracia de Dios, versículo 12, nos enseña o nos entrena. El verbo griego allí cuando dice en el versículo 12 que nos enseña, enseñándonos, es una palabra fuerte, que significa entrenar o incluso disciplinar, corregir. La forma normal que se traduce en el Nuevo Estamento es de disciplinar. De hecho, hay en Hebreos 12 ese pasaje que conocemos, de que nuestro Padre al que ama disciplina. Es la misma palabra que encontramos acá. En Hebreos 12, obviamente, Dios nos disciplina para que participemos de su santidad. Y aquí la gracia de Dios, la gracia que Dios mostró en Cristo, nos disciplina, nos entrena, nos corrige para llegar al mismo fin, para llegar a la santidad. La gracia de Dios siempre nos está entrenando, nos está ayudando a vivir de manera disciplinada. Y esto realmente es sorprendente porque parece contrario a nuestra forma normal de pensar. El hecho de que recibimos algo de manera gratuita, de que recibimos algo por gracia y que eso nos va a motivar. Generalmente, cuando la mente humana piensa en lo que realmente nos motivaría así muy fuerte, sería como el legalismo. La obligación, un entrenador que te obliga a hacer lo que debes hacer. Se dice que como un entrenador muy duro que te priva de lo que quiere si no le obedece. Esto sería la forma de lograr una actitud. Pero la Biblia enseña lo opuesto. La Biblia nos enseña que el motivo más grande para la obediencia a Dios es su gracia. Y es contrario a lo que el mundo cree. El mundo cree, o sea, pero si la salvación es por gracia, si recibimos la salvación de manera gratuita, si Dios nos regala el perdón de nuestros pecados así por gracia, peguemos para que la gracia abunde. Entonces, Romano 6. Pero eso no es cierto. Y en el pasaje que vamos a ver en esta mañana, tenemos que la gracia de Dios es nuestro mejor entrenador. Así que en esta mañana vamos a ver cuatro lecciones que la gracia de Dios nos enseña. Cuatro lecciones que la gracia de Dios nos enseña. Primero, la gracia nos enseña a recibir la salvación. También nos enseña a arrepentirnos. Nos enseña a esperar en Cristo. Y nos enseña a hacer buenas obras. Así que si tienen sus Biblias, vamos a leer los versículos Tito 2, 11 al 14. Dice Pablo. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Vamos a pedir la ayuda del Señor. Señor, entendemos por medio de tu palabra que nosotros no podemos comprenderte ni entender tu palabra sin la intervención de tu Espíritu Santo. Así que te suplicamos, Señor, de que tú ilumines nuestras mentes y que nos des la capacidad y el celo de ponerla en práctica para que tú recibas la gloria y la honra. Amén. Bueno, para repasar un poco el contexto, recuerden que Pablo está escribiendo esta carta a Tito, quien había dejado en Creta para arreglar unas situaciones difíciles en esa isla. Y Pablo empieza en el capítulo uno trabajando con el liderazgo. Empieza describiendo las cualidades, los requisitos de un pastor calificado, bíblico. Un pastor calificado se conoce por su santidad y por el hecho de que enseña sana doctrina. En la segunda mitad del capítulo uno, Pablo ayuda a Tito a identificar a los falsos maestros, los que no califican. Ellos se caracterizan por su impiedad, por sus obras malas y por su invento de fábulas que se apartan de la verdad de las Escrituras. Después de trabajar en el liderazgo de las iglesias, entra en el capítulo dos a hablar de la conducta cristiana. Y Pablo enfatiza la cualidad de la sobriedad, de que nosotros como cristianos debemos vivir sobrios, en santidad, corriendo en desenfreno como los gentiles. Entonces, cada cristiano debe vivir en santidad. Versículo 10, el versículo antes de nuestro texto, hablando específicamente de los siervos, pero dice de que deben adornar la doctrina de Dios nuestro Salvador. No solamente hablar de la doctrina, no solamente hablar de teología, vivirla. vestirnos con obras buenas de la verdad de Dios. Pero eso es difícil, ¿no? Es difícil poner en práctica lo que la Escritura nos enseña. No somos pecadores. Nuestra carne constantemente nos ataca. Así que en los versículos del 11 al 14 que veremos hoy, Pablo nos explica y nos anima, nos ayuda a entender lo que debe motivarnos para vivir de manera que él lo ha descrito en los primeros versículos del capítulo dos. Diciéndonos de que es la gracia de Dios que nos motiva, nos entrena a andar en santidad. Entonces, la primera lección que la gracia de Dios nos enseña, versículo 11, nos enseña a recibir la salvación. Dice, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Obviamente, Pablo empieza ahí con esa palabra, ¿por qué? Dándonos el motivo de la sección anterior. ¿Por qué debemos conducirnos en santidad? ¿Por qué debemos adornarnos de la sana doctrina? Porque la gracia de Dios se ha manifestado en Cristo. Dios ha revelado su salvación a todos los hombres. Y eso es una verdad que la Escritura enseña con mucha frecuencia. De que Dios invita a todo ser humano a ser salvo. Dios dice en Ezequiel 28, Yo no quiero la muerte del impío. Dios ofrece su salvación a todos los hombres. En Isaías 45, Dios dice, Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Cristo dijo, Venid a mí todos los cargados y trabajados, y os haré descansar. Primero Timoteo 2, 4, dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entendemos que la gracia de Dios se ha manifestado y ofrece salvación a todos los hombres. Pero lamentablemente no salva a todos los hombres. La Biblia no enseña el universalismo. Hay gente que va a terminar en el infierno. Apocalipsis es claro en cuanto a esto. Dios no salva a todos los hombres, salva de todos los hombres. Y eso es lo que Pablo está enseñando acá. De hecho en Apocalipsis 5, recuerdan de que nadie era digno de abrir el libro. Y luego Cristo aparece, el cordero inmolado. Y dicen, digno eres, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo el linaje. De toda lengua, pueblo y nación. El punto es que ningún grupo queda excluido. La gracia de Dios ofrece salvación a todos. Y esto es obvio en el contexto del versículo. Porque en el versículo siguiente todos los hombres cambian a nosotros. La gracia de Dios se ha revelado a todos y nos enseña, nos entrena. De hecho si buscamos la frase todos los hombres, en particular en las cartas pastorales, veremos de que así se usa para hacer referencia a la humanidad en general. Pero no para hablar de cualquier persona en la historia del mundo. Por ejemplo en 1 Timoteo 2, cuando Pablo exhorta a Timoteo a orar por todos los hombres, obviamente no se refiere a todos los hombres que jamás han vivido en la historia del mundo. O estaría diciendo a Timoteo que debe orar por los muertos, que es algo prohibido en la escritura. Entonces simplemente habla de que Dios ofrece salvación a cualquier persona, a cualquier humano. La gracia de Dios es inmensa y no está reservada en términos de una oferta genuina a un grupo. Dios ofrece genuinamente su salvación a todos. Cuando vemos la gracia de Dios que nos envió a su Hijo amado, esto es lo que debe motivarnos a vivir en santidad. O sea, la gracia de Dios se ha manifestado. Y eso es interesante porque la forma en que Pablo lo describe, si no estamos pensando bien, parece dar la impresión como que hubo muchos siglos que Dios no mostró su gracia a la humanidad y luego en el tiempo de Cristo lo demuestra. ¿Cómo es eso? Si Dios es un Dios de gracia siempre, eternamente lleno de gracia. Bueno, creo que tal vez un texto paralelo nos puede ayudar. Regresen un libro a Segunda de Timoteo, capítulo 1. Y vamos a leer los versículos del 9 al 10. Segunda de Timoteo, 1, versículo 9. Pablo, hablando del Señor, dice, Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia, y observen bien, la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces, ¿cuándo es que Dios nos dio su gracia? En la eternidad pasada, cuando nos amó, cuando nos conoció, cuando nos predestinó, cuando nos escogió para salvación. ¿Cuándo es de que esa gracia se manifestó a nosotros? Cuando Cristo vino, es el punto. No es de que cuando Cristo viene la primera vez que Dios muestra gracia, sino de que fue manifestada en ese tiempo. Dios nos dio su favor inmerecido desde antes de la fundación del mundo, pero luego lo manifiesta. Y lo pone, o sea, en Tito 2, 11, lo pone en tiempo pasado. La gracia de Dios se manifestó, haciendo referencia a la primera venida de Cristo. Es paralelo, de hecho, con el versículo 14, lo veremos más tarde, de que Cristo se dio a sí mismo por nosotros. Entonces, el punto es de que la gracia de Dios se reveló a la humanidad con la venida de Cristo al mundo. Y Pablo nos está diciendo, esa gracia de Dios, que ofrece salvación a todos los hombres por medio de Cristo, nos está gritando como un entrenador. Está empujándonos, está guiándonos. Si Dios dio a su Hijo unigénito, su Hijo amado, para salvarte de tu pecado, ¿cómo vas a andar en Él todavía? Cuando piensas en la gracia de Dios, que se manifestó en Cristo Jesús, ¿cómo no vas a querer agradecerle, a decirle gracia? Este párrafo, entonces, nos provee la perfecta armonía en cuanto a nuestra santificación. De que es una obra que Dios hace, pero que lo hace por medio de nosotros. Hay un debate en cuanto a la santificación, si es una obra que nosotros hacemos o si es una obra que Dios hace. Hay los que dicen que la santidad depende totalmente de ti. Y esa idea guía al legalismo. Tú tienes que leer tu Biblia, tú tienes que orar, tú te santificas. Y toda tu santificación depende de tus obras. Al otro extremo, hay los que dicen que tu santidad depende totalmente de Dios. Y esta idea produce libertinaje. Dicen, deja que Dios te santifique. Tus esfuerzos no te santifican. Pero eso tampoco es cierto, porque si no nos esforzamos en nuestra salvación, no seremos santificados. Debemos ser muy activos en nuestra santificación. Y lo enfatizo porque acá, desde ese púlpito, enfatizamos mucho de que la salvación es una obra exclusivamente divina. Dios es quien nos amó, Dios es quien nos escogió, Dios es quien nos llamó, nos regeneró, nos justificó, nos glorificó. Es una obra de Dios. Dios nos salvó por su gracia. Pero esto no significa que nunca participamos en nada en nuestra salvación. Por ejemplo, pensando en nuestra conversión, nosotros tuvimos que arrepentirnos y creer en Jesús con nuestra voluntad. Nadie será justificado si no cree en Cristo. Es imposible. En la misma manera, nadie será santificado si no se esfuerza en la obediencia. Efesios 2, 8 al 10. Somos salvos por gracia, pero ¿salvos para qué? Para andar en las buenas obras que Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Filipenses 2, 12 al 13. De Dios es tanto el querer como el hacer. Amén. Pero nosotros tenemos que ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Todos que hemos recibido la gracia de Dios, necesariamente obedecemos. Queremos obedecer. Porque la gracia nos está entrenando para ese fin. Es algo activo. El texto dice que la gracia de Dios se ha manifestado enseñándonos, entrenando a cada cristiano. Gritando a cada creyente, échale ganas, esfuércete, sé valiente, vive en santidad. El perdón gratuito de Dios nos enseña a vivir para agradarlo. El punto es este. Si la gracia de Dios no te está entrenando en la obediencia, es porque no la has recibido entonces. La primera lección que estamos viendo acá, es de que la salvación se ha manifestado a todos los hombres. Toda persona está invitada a recibir la salvación de Dios. Si Dios no te está santificando, es porque necesitas recibir su gracia por primera vez. La gracia nos enseña, ven a Cristo con tu pecado. Ven a Cristo con tus problemas, con tus cargas. Ven a Cristo con tu suciedad, con tu vergüenza. Su gracia es infinita. Y Él salva. Él no pide ritos, Él no pide tus méritos. Él salva por gracia. Lo que sí te pide, es todo tu ser. Pide tu muerte. Lo demanda. La muerte de tus deseos pecaminosos. La muerte de tus deseos. Que te niegues a ti mismo, que tomes tu cruz y le sigues todos los días de tu vida. Pero ¿sabes qué? Es porque sus sueños para ti son mejores que los tuyos. Sus deseos para ti son mejores que los tuyos. La primera lección que aprendemos de la gracia es de que se ofrece, se ofrece a todos. Debemos recibirla entonces y recibir la lección de constantemente ser entrenado a andar en santidad. Y eso es lo que vemos en el segundo punto, la segunda lección de la gracia. Es que la gracia nos enseña a arrepentirnos. Vean el versículo 12. La idea entonces es que la gracia de Dios nos enseña. ¿Y qué es lo que nos enseña? Nos enseña que renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. En otras palabras, la cruz, la gracia manifestada de Dios, la cruz nos enseña a vivir en santidad. Nos enseña a vivir en santidad. Y la forma en que Pablo lo enseña acá es lo mismo que hemos visto en Efesios 4 con el pastor Henry. El de quitar y poner, hablar de lo negativo y luego de lo positivo, renunciar a la impiedad y luego vivir en piedad. Porque eso es lo que significa arrepentirse. A veces la gente solamente piensa en la parte negativa del arrepentimiento. Pero en la Biblia, arrepentirse se caracteriza no solamente por lo que abandona, sino también por lo que abraza. Tiene un aspecto negativo y tiene un aspecto positivo. Y por eso la fe y el arrepentimiento muchas veces en la Biblia se usan de manera intercambiable. Porque resulta en lo mismo. El pecador está cerrado a su pecado, está abrazando a su pecado. Y Dios le manda hacer qué? Abrazar a Cristo. Pero, ¿qué es lo que tiene que hacer para abrazar a Cristo? Tiene que primero abandonar el pecado. Si tú me dices, yo sí estoy abrazando a Cristo, aunque sigo abrazando a mi pecado. Yo digo, mentiroso, eso es imposible. Porque si no estás aferrándose a Cristo y solamente a Cristo, estás en pecado. Tienes que hacer las dos cosas. No puedes creer en Cristo sin primero arrepentirse. Y no puedes arrepentirse si no crees en Cristo. Es lo mismo. Entonces, vemos esos dos elementos acá. De renunciar a la impiedad y de vivir en piedad. Renunciar ahí es muy, muy fuerte. Casi siempre se traduce con la palabra negar. Se usa en el capítulo 1 de los falsos profetas. Que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. El punto es que debemos de repudiar, de rechazar el pecado. Y Pablo especifica dos cosas que debemos de repudiar. Debemos de renunciar a la impiedad y los deseos mundanos. Impiedad es una palabra griega, secular, obviamente. El diccionario griego dice que se refiere a una conducta malvada debido a la falta de reverencia a los dioses. Entonces, es de que tu conducta no es buena, es una conducta malvada. ¿Por qué? Porque no tienes reverencia hacia los dioses. Y Pablo escoge esa palabra, lo rescata de su significado secular y lo pone en un contexto diferente acá. Y va muy de acuerdo con el punto de este libro. Que es de que una comprensión correcta de Dios, una comprensión correcta de la sana doctrina, necesariamente produce una vida santa. Sana doctrina produce vidas santas. Cuando conocemos la gracia de Dios, cuando conocemos realmente lo que Dios hizo por nosotros, de que nos ha regalado la salvación, nos ha adoptado a su familia por amor, un favor inmerecido, cuando entendemos esto, esa gracia me enseña, me entrena a renunciar el pecado que clavó a Cristo en la cruz. Esa gracia me enseña, me entrena, me grita, me ayuda a esforzarme a vivir de manera que agrada a mi Dios. También Pablo menciona los deseos mundanos, las pasiones mundanas, los pecados que caracterizan a la gente gentil de este mundo, la gente caída. Debemos rechazar esos pecados. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios se ha manifestado. La gracia de Dios se ha revelado. ¿Cómo vas a seguir viviendo en impiedad? Cuando sabes lo que Cristo tenía que hacer por esos pecados. El amor de Cristo, Pablo dice, el amor de Cristo nos constriñe, nos motiva. La gracia nos grita. El regalo de Dios en la salvación nos empuja, nos motiva a abandonar el pecado y vivir piadosamente. Pablo menciona tres adverbios ahí de cómo debemos de vivir en este siglo malvado. Es urgente porque vivimos en una época, recuerdo a Pablo, una época malvada. Tres adverbios que deben de caracterizar nuestras vidas. Vidas, primero, sobriamente. Sobriamente. Es una palabra que Pablo ya ha usado cuatro veces. La raíz de esa palabra ocurre seis veces en este capítulo. Que debemos vivir con buen juicio. No en desenfreno. No en embriaguez. Debemos vivir vidas controladas. También debemos vivir, dice, en justicia. Justamente. Con rectitud. Y finalmente en piedad. Otra vez, piedad obviamente es lo opuesto a impiedad. Que ya vimos ese concepto de ser agradable a los dioses. De hecho, hablando de esta palabra, un griego dijo, ¿Puede? Pregunta. ¿Puede haber una mejor forma de honrar a los dioses? ¿Que hacer lo que nos dicen? Es extraño, ¿no? Escuchar un dicho tan correcto, tan acertado, de un pagano tan perverso. Pero, aunque la frase no es correcta porque habla de los dioses, pero el sentido de la palabra... Tiene... O sea, el significado de la palabra... Tiene mucho sentido acá, ¿no? La manera de honrar a Dios, la manera de agradar a Dios, es simplemente lo que Dios nos pide en su palabra, ¿no? Entonces, la gracia de Dios nos entrena a vivir distintos. La gracia de Dios nos entrena a arrepentirnos y creer en Cristo y vivir en santidad. El hecho de que Dios nos ha regalado el perdón, la justificación, la adopción. Esa gracia nos corrige, nos disciplina, nos entrena de que debemos arrepentirnos de todo pecado que hizo que nuestra salvación sea necesaria. ¿Verdad? Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.